...clausuramos la octava edición de Tej el Porvenir... ...y para nosotros es un acontecimiento importante... ...es un programa que ha dado muchos éxitos... ...por un lado formamos a un grupo de personas... ...que quieren aprender corte y confección... ...y luego por otro lado... ...esas personas pueden conseguir un empleo... ...o generar autoempleo... ...que les permita ganarse la vida... ...esto ya ha ocurrido en las anteriores ediciones... ...un porcentaje importante... ...se han insertado laboralmente... ...y esperemos que con este Tej el Porvenir... ...el de este año también ocurra lo mismo". Para la Fundación DISA el momento de clausura... ...del proyecto Tej el Porvenir... ...siempre es un momento de alegría... ...de alegría porque implica... ...lanzar al mercado profesional... ...a personas, a hombres y mujeres formadas... ...en el sector textil... ...que siempre abre nuevas puertas de autoempleo... ...o de empleo por cuenta ajena... ...lo cual es siempre una alegría... ...porque al final la formación... ...es la clave del éxito... ...para cualquiera de las etapas... ...de la vida personal y profesional de las personas. Para nosotros Tej el Porvenir siempre ha sido... ...sobre todo por la inserción laboral... ...algo que nos ha encantado colaborar... ...y más ahora... ...en esta edición que hemos podido completar el círculo... ...porque nosotros siempre donamos... ...económicamente un importe... ...donamos las telas... ...que sean sobre todo para tapicería... ...desde el hotel... ...y de ahora este año pudimos... ...tener aquí una masterclass... ...con nuestro diseñador... ...de siempre en Fuente Alta... ...para la candidata Reina al Carnaval... ...y luego también completar el círculo... ...con 150 horas de prácticas de tres alumnos... ...en nuestro taller de récord de costura. Fui participante del segundo curso de Tejer el Porvenir... ...y en ese curso aprendí a usar las máquinas industriales... ...y gracias a eso monté mi empresa... ...y bueno, este año he tenido una alumna, Isabel... ...en mi taller estudiando... ...y animo a todo el mundo a que sea capaz de cambiar... ...porque a veces uno está encaminado en un sentido laboral... ...y no se da cuenta que a veces cambiar es el futuro. Felicidades a todo el equipo... ...felicidades a todos los que han participado... ...en esta nueva edición de Tejer el Porvenir... ...y mucho ánimo y mucha suerte... ...para los proyectos que seguro... ...van a poder desarrollar de aquí en adelante. Tejer el Porvenir, un programa de éxito... ...de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.